Por un lado, una obra emblemática, porque hace al corazón de las grutas, a donde nacen las grutas en su origen, volver a ponerlo en valor. Una obra necesaria para mejorar la seguridad vial, pero también por una cuestión de mejorar el aspecto y la calidad de vida en la ciudad. Nos está pasando que tenemos obras que quedan sin oferentes, licitaciones sin oferentes. ¿Y por qué es esto? El contexto macroeconómico es uno de los elementos, pero fundamentalmente porque tenemos tantas obras, tantas obras en toda la provincia, de todo orden, de escuelas, jardines de infantes, obras de salud. Estamos hoy con el Registro Civil inaugurando aquí, en San Antonio. Estamos con obras viales. Estamos acompañando a los intendentes y las intendentas a intervenir en sus ciudades, las plazas, en el espacio público. Por lo tanto, tenemos tantas obras que no nos alcanzan muchas veces las empresas para poder llevar adelante esos proyectos. Así que les vamos a agradecer a un empresario que está trabajando en la región sur muy bien, porque hemos visto las obras que están haciendo allí en Valcheta, los Menucos, todas, la mayoría de ellas, obras financiadas por el gobierno provincial, que se haya comprometido con este proyecto. Un proyecto difícil, porque va por el medio de una ciudad que además de sus habitantes reciben miles de personas en forma constante. Yo creo que los que vivimos, nacimos en ciudades turísticas, sabemos lo que significa para el habitante permanente recibir constantemente habitantes temporarios que usan de todos los servicios, que usan y presionan sobre la infraestructura de la ciudad. Por eso, tenemos que diseñar nuestras ciudades, como las grutas, como el maridoche, el bolsón, playas doradas, ya con una visión de los miles de habitantes que no están permanentemente, pero que van a requerir de estos servicios.